Por política, por política del canal no podemos transmitir, no podemos dejar transmitir al grupo de prisioneros de manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no podemos pero... Sí, escúcheme, tengo solamente una cosa que decir, he estado encadenado durante 10 años, yo soy el Teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Este es él, en una de las pruebas de supervivencia enviadas por las FARC al gobierno, y hoy, 10 meses después de recobrar su libertad, ha vivido una serie de sucesos de readaptación, los cuales son desconocidos por la opinión pública, hasta hoy, en donde él mismo nos compartirá un poco de sus actividades. Yo soy el Teniente Raimundo Malagón, castellano del Ejército Nacional. Fui secuestrado el 4 de agosto de 1998 por la guerrilla de las FARC. Fui rescatado por el Ejército Nacional el 2 de julio del año 2008. Ahora vamos a ver algunas escenas de lo que estoy haciendo hoy día de vuelta a la libertad. Como oficial del Ejército, la institución me ha brindado todo el apoyo, no solamente a mí, sino a todas las personas que de alguna manera fuimos víctimas del fragelo del secuestro. La institución nos ha dado los grados respectivos, mediante Dios, haciendo el próximo mes de junio al grado de capitán, y estoy preparándome en la parte académica, militar, y quiera Dios pueda seguir sirviéndole a la patria. ¡Gracias! Las relaciones sentimentales, pues, gracias a Dios es muy importante conocer personas, y, pues, estoy también compartiendo con diferentes personas, con la familia también, claro, y la sociedad en general. El apoyo que he recibido de parte de la sociedad colombiana ha sido grandísimo, no solamente yo, sino todos los rescatados. Y eso para uno es muy importante, muy importante sentirse que los colombianos se solidarizan con las personas que han sufrido mejor el flagelo del secuestro. Muchas gracias. Gracias.